Hola, me llamo Caitlin y tengo 13 años. Soy de Florida, Mississippi. Vivo en la calle Highway 49. Vivo en una casa y es grande. La casa tiene 11 fotos, pero tengo un cuello. En el centro tengo la cama y dos carteles de arranjado flores. A la derecha hay la lámpara. En el centro tengo la computadora, la silla y el escritorio. A la izquierda hay la lámpara y a la derecha tengo los libros. A la izquierda y derecha hay las ventanas. En el centro tengo el espejo. A la derecha tengo los redios. Mi cuarto es organizado, estupendo y grande. Gracias.